Hola, muy buenas a todos los amigos mormones y ex mormones que visitan este canal. Estamos otra vez con una charla, podríamos decir una entrevista, pero más es una charla en la que, bueno, tenemos un invitado súper, súper especial que si nos movemos en una sola plataforma, pues no lo llegamos a conocer, como era mi caso, ¿no? Hasta que me metí en TikTok y vi que este amigo ex mormón que nos va a compartir ahora su historia, pues está surfeando la ola y yo ni enterada. Y pues quiero traer a esta plataforma su espacio y que nos comparta su historia para que, bueno, aprendamos más y abarque a más público, ¿no? Porque me parece súper interesante todo lo que hace, su movimiento, su lucha, si quieres llamarlo lucha o, bueno, actividad. Y me parece súper interesante, así estoy como obnubilada, ¿no? Con esa forma de transmitir y me encanta. Así que quiero presentaros a Valdo. Valdo, Valdo. Valdo, dinos, coméntanos de dónde eres, ya tú, el espacio es todo tuyo para que nos compartas. Bueno, a ver, yo estoy de España, soy más bien de la región de Galicia, donde he vivido gran parte de mi vida, aunque también he vivido mucho tiempo en Cataluña y en otras partes de España. Pero mayoritariamente he vivido y ahora he resido en Galicia, en Santiago de Compostela, cuna del catolicismo. Sí. Estarán de peregrinos, vamos. ¡Bof! Pasan peregrinos por delante de mi casa, que si pasaran así de mormones estarían contentísimos. ¡Hombre! Ya quisieran, más quisieran, vamos. Esos son sus sueños más húmedos, yo creo. Sí. Además, no solamente pasan cantidades, sino que extrañamente pasan muchísima juventud. Es algo que me llama mucho la atención. Pasa cada vez más juventud, que ha dejado un poco ya de comprar las historias de las nuevas religiones y hay como una vuelta a su cuna, sobre todo aquí en España. Hay una vuelta muy profunda de la juventud al catolicismo. Dado también que el catolicismo se ha movido un poco hacia ponerles las cosas más fáciles y en lo que es el catolicismo solo lai, por decirlo de alguna manera, hay bastante, cada vez hay más apego de la juventud. También es porque cada vez hay más una derecheza. Los jóvenes están más derecheza, hacia la derecha, en sus ideas y en muchas cosas. Pero sí, hay muchas juventudes, muchos peregrinos jóvenes. ¿Y qué tal entonces la iglesia mormona en Galicia? Bueno, la iglesia mormona en Galicia es muy poco representativa. Siento disilusionarles totalmente a los mormones de Galicia. Esté creen muchas veces dentro de este halo de perfección que tienen, que son como algo muy importante. Aquí cuando oyes hablar del presidente de Estaca y la Estaca no tendrá más de dos años, antes era un distrito. Parece que estás hablando del profeta Noé o de Moisés cuando hablas del presidente de Estaca. Realmente el volumen puede ser activo entre las seis ciudades que componen la Estaca. A lo mejor llega con suerte a los 200 miembros, 250 miembros entre las seis reuniones. Sobre el papel aparecerán más. Sobre el papel siempre aparecen más. Pero realmente es así. Ellos hicieron una conversión una conversión de distrito a Estaca muy forzada. No falseando los números, pero maquillándolos muchísimo, muchísimo. Le pusieron muchos filtros. Entonces le querían a toda costa construir capillas, dejar los locales, los bajos en los que estaban. Y ahora tienen más capillas que miembros, con lo cual les sobran capillas por todos lados. Hay dos muy grandes, en la ciudad de Vigo y en la ciudad de Coruña. En los demás sitios siguen siendo bajos. Incluso aquí en Santiago ni siquiera está considerado un barrio. Sigue siendo una rama dentro de la Estaca. Pero sigue siendo una rama aquí. De la capital de Galicia. Sí, sí, la capital. Bueno, pero Santiago es muy tradicionalista. Santiago es una ciudad que va en los dos extremos. Por un lado, los estudiantes de la Universidad, que están muy dentro de la ciudad, la Universidad de Santiago, tipo Salamanca. Están muy dentro. Entonces, hay muchísimos movimientos de izquierdas, muchísimos movimientos arreligiosos, muchísimos movimientos sociales. Por otro lado, está el tradicionalismo de la gente católica. No deja de ser Santiago de Compostela. Y aquí el Evangelio no entra ni a patadas. La gente... También es una ciudad con un nivel de vida bastante alto. Bueno, es donde está... Es el centro de Galicia, la capital. Hay muchísimo estamento administrativo. Hay muchísimo... Entra muchísimo dinero por el tema de la pediclinación. Entonces, hay un nivel de vida bastante alto aquí. Y, bueno, sabes... No sé si has oído alguno de mis vídeos o alguno de mis likes. Estoy totalmente... Estoy totalmente concienciado que la Iglesia donde más se inculca todas este tipo de sectas, en la que, por supuesto, incluye a la mormona, donde más triunfan es en los países donde hay más necesidades, porque es donde más se pueden vender. Cuando tú paras a una persona en la calle... Yo fui misionero en Barcelona, la misión de España-Barcelona. Cuando tú paras a una persona en la calle, aquí es como... ¿Qué quiere este loco? Si es como... ¡Bam! ¿Quién está contándolo? ¿No? La gente nos prepara. La gente está a su vida, está a pasárselo bien, está con sus medicinas, con su sanidad, con su... Tiene otras luchas. No es... No les preocupa a Dios. Dios es algo de bautismos. Sí. De ceremonias, de muertos, de... De tradiciones. Es algo festivo. Eso. Más folclórico, digamos. ¿Tradicionalista? Tradicionalista. Sí, sí. O sea, no hay que ver a dos jovencitos rubios, bien peinaditos, con la camisita y la corbata. ¿Tampoco atraen por ahí? No. 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 Primero porque en Santiago, hablo de Santiago, hay muchísimos extranjeros que llegan muchísimos rubios, pero... No con corbata, pero llegan muchísimos rubios haciendo el camino de Santiago y todo eso. Después también porque el gallego no deja de ser de origen celta. Del mismo origen que son los escoceses, el país de Gales, los irlandeses, la gente de Suecia. Entonces, aquí también hay mucho rubio de ojos azules y nadie. No. No llaman la atención. En un primer momento parecen, pues, como dos estudiantes de intercambio. Entonces, no llaman mucho la atención. ¿Alguna enciclopedia? ¿Alguna aspiradora? Sí. Algo así. Parecen más vendedores o estudiantes que realmente algo de una iglesia. Su éxito no es en la calle. Para nada. Es decir, ellos pueden estar todo el día intentando parar gente. Y con suerte, y esto lo voy a matizar muy mucho porque también por mis ideas políticas no quiero que parezca que estoy diciendo algo que no es. Solamente se le van a parar emigrantes. Emigrantes, sobre todo, latinos. Doy fe. Sí. ¿Por qué? Es fácil. Están muy lejos de sus familias. Necesitan pertenecer a un club social. Necesitan sentirse arraigados a algo. Necesitan que los quieran. ¿Y en qué sitio te pueden querer más los primeros días? Que hola, hermano, 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 que en la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. En ningún sitio. Entonces, como sabes que pienso que la obra misional, y así la hice, voy a matizar una cosa y no es nada que me siento orgulloso porque he pedido perdón mil veces en mi life. Sigo siendo después de 30 años el misionero con más bautismos en la misión de España, de toda España, de todas las misiones de España. Vuelvo a decir, no me siento orgulloso, no es nada que diga con orgullo. Sí, pero es... Pero aquí, cuando se sale a ser misionero, es lo único que te queda. Emigrantes, gente destructurada, gente con muchos problemas. Es la única gente que aquí a lo mejor puede o es carne de religión mormona o de cualquier otra religión. Y con todo lo que me has contado, ¿a ti cómo te captan? ¿Con qué edad? ¿Cómo empieza todo esto? Ojalá me hubieran captado. Ojalá me hubieran captado en algún momento en el que yo hubiera podido decidir. Yo nací dentro de una iglesia mormona. Mi madre es mormona desde los 14 años. También la pillaron... Mi madre es uruguaya. También la pillaron en un momento débil. Ella acababa de una forma muy trágica que no voy a matizar. Había fallecido mi abuelo. Andaba desesperada y encontró a alguien que le decía que podía ver a su abuelo, ser su abuelo por las eternidades. Carne de caño. Del cuento, vamos, sí. Carne de caño. Entonces, pues, yo nací dentro de la iglesia con una de las primeras mormonas de España. Ella fue una de las primeras. No la primera, pero una de las primeras. Una de los emblemas de la iglesia en España. Absolutamente. Su historia, para ella, es un testimonio no solo de ella, sino de casi toda la iglesia aquí. Dado que ella llegó, mi padre no era mormón, luchó a escondidas de mi padre, al final lo consiguió bautizar. Yo nací dentro de la iglesia muy adoctrinado, muy adoctrinado, muy con los emblemas de las cosas de Dios, las cosas de Satanás en todo momento. Desde muy niño nunca actuaba como un niño que hacía cosas malas y cosas buenas. Actuaba como un niño que hacía cosas que me acercaban a Dios y cosas que le abrían la puerta de mi corazón a Satanás. Esto es de Satanás. Esto es de Dios. Entonces, nunca tuve la oportunidad de decidir ni de escoger. Me crié dentro de la iglesia. Allí a los 16 años tuve un momento de rebeldía, 16, 17. Aquí no había muchos miembros. Digamos que de mi edad casi era el único. Entonces, pues, mis amigos eran todos de fuera de la iglesia. La primera novia en serio que tuve por esta edad era de fuera de la iglesia. Y la bauticé también, pero fue más como una trampa que hice para que me dejaran estar con ella. Y, pues, nada, digamos que ella me llevó un poco los pies a la tierra. Fue la primera persona. Pero aún así estaba muy, 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 muy metido, muy adoctrinado. Y lo pasé bastante mal en todos los temas personales, temas físicos, en las inquietudes que podía tener físicas de la edad normal. En la conciencia de que eso me llevaría a Satanás. Todas estas cosas no me dejaban ser feliz. No me dejaban ser feliz el ver que mis amigos, que eran del mundo, los malos, los pecaminosos, los que bebían, los no sé qué, eran 3.000 veces más felices que yo. Vestían mejor que yo, porque mi familia tenía que pagar el diezmo. Podían tener más actividades que yo. Ahí a los... bueno, fui al seminario, hice todo. Es verdad que a los 17 años empecé como a alejarme un poco dentro de las posibilidades que tenía porque vivía en mi casa. Después hubo un cambio, dejé a esta chica y necesitaba irme de mi ciudad para alejarme de ella y me dio por decir, pues nada, la mejor manera y en la que me van a apoyar mis padres es si de repente les digo que voy, quiero ser misionero. Les dije voy a ser misionero, casi les da un ataque en ese momento. Pero ahí cambió todo. Volví a saber que tenía padres, se convirtieron en seres maravillosos cuando dije que iba a salir a la misión. El trato fue totalmente distinto, preparé los papeles. Esta es una historia que he contado varias veces en mi live. También necesitaba una especie de reconversión en todos los aspectos. Entonces me busqué la miembro más fanática que había en la iglesia de mi edad, la más fanática de todas. Y dije, pues nada, voy a salir con ella. Cuando lo dije, mis padres fliparon porque pensaron que me había vuelto loco. Mira tú si la chica más fanática iba a fijarse en mí en aquel momento. A las dos semanas estaba con ella. Paseos, libros de mormón, pasear por el parque los domingos, leer el libro de mormón sentados un metro uno del otro. Bueno, también conseguí que eso cambiara. La verdad que conseguí que esa situación cambiara también, no voy a ser mucho más específico. Nada, recibí mi llamamiento, me fui a la misión de España-Barcelona. Y yo fui de los que... Me tomé la misión de dos maneras. Por un lado, quería que fuera algo de éxito. Ese éxito repugnante que la iglesia promueve del éxito de los bautismos. Ese éxito que solo importan los números, te importan una tontería a las personas, te importa... Solo te importa bautizar. Da igual cómo. Y después también, cuando ya empecé la misión, me planteé involucrarme, ya que tenía que hacerlo en plan lo que yo consideraría que sería un misionero de Cristo, no de la iglesia mormón. Y me metí en muchos fregados, muchas historias. Sabía que para poder hacer el tipo de misión que yo quería, tenía que presentar números. Si yo presentaba números, tuve un presidente de misión que era muy codicioso, muy de éxito, muy de números. Que si alguien tiene algún tipo de revelación, fue ponerme a esa persona como mi presidente de misión. Anillo al dedo. Llegué a la misión y a la semana bauticé tres personas, mi primera semana. Que eso en España, bautizar tan seguido. A la misión de España a Barcelona. Todo el Mediterráneo. Barcelona, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia. Todo el Mediterráneo. Y aparte, pues la parte del sur de Valencia, de la Comunidad Valenciana y Murcia, aún son más abiertos. Pero la parte de Cataluña, la gente es bastante cerrada y es donde más estuve de misión. Empecé a bautizar a lo bestia. Me había puesto una meta. La meta la había compartido con todo el mundo. Una meta muy alta. La había compartido con todo el mundo. A mi presidente de misión, cuando se la dije el primer día en la oficina de la misión, me miró como diciendo, este pobrecillo está loco, mira tú si aquí en España va a bautizar ese número. Y bueno, enseguida empecé a bautizar. Viví en mi primer destino las tonterías y los complejos que quiero matizar y dejarlo bien claro. Se vive en todas las partes que no es Estados Unidos. Las partes de comprobar cómo la gente es tan sumamente ignorante y poco orgullosa de su lugar de nacimiento y de dónde vive y tienen ese complejo tan absurdo hacia lo yanqui, hacia lo americano, hacia los misioneros, como si fueran seres de otro planeta, como si fueran seres celestiales. Este postramiento. Cuando yo llegaba con mi 1.80, por cierto, puede ser vanidoso, pero para nada, pero era un chico de aquella edad muy guapo. Cuando yo llegaba con mi 1.80, todo el mundo miraba mi nombre de la chapa y ponía Elder Tennis. Todos los miembros en cada sitio intentaban descifrar el apellido. Y empezaban y decían, sin haberme escuchado, ¡Uy, es usted el nuevo, el de Tennis, el de Tennis! Y a mí me hacía mucha gracia, porque yo siempre decía, no, no, en Galicia decimos Tennis. Y decía, oye, ¿es usted de Galicia? Sí, soy de Galicia. Ay, no parece, perdón. Pensábamos que era usted americano. Digo, pues no, no, lo siento. Soy español. Esto me llevó a ganarme muchos enemigos, tanto compañeros, muchos. Al mes y medio me habían puesto de líder de distrito, y a los tres meses era líder de zona. Puedo imaginar la envidia que se cosía ahí alrededor. Me odiaban los misioneros que empezaron a correr la voz de que yo tenía un pacto con el demonio. Fíjate tú, fíjate tú. Yo llegaba a los sitios y muchos miembros decían, es que esperábamos a una persona tan rara, porque mis compañeros tenían pánico cuando yo llegaba, porque se había corrido la voz de que yo bautizaba tanto porque tenía un pacto con el demonio. Eso es tal cual, es sexual. Llamaban al presidente constantemente, lo tenían aburrido para quejarse de mí, porque yo llevaba el pelo como me daba la gana, yo iba vestido casi como me daba la gana, pero ahí estaban mis números. Había una especie de revista que salía cada mes con el misionero del mes, le daban una cosa que se llamaba el certificado de Amón, que era el misionero que más bautizaba. Entonces los misioneros les indignaba ver que todos los meses, todos los meses, todos los meses el que recibía el certificado de Amón, hay vídeos en los que los he mostrado, tenía el certificado de Amón. Aquello hizo mucho daño, me hizo mucho daño con los misioneros, aunque realmente nunca me importó, la verdad que hasta me parecía divertido. Bueno, traje muchas personas, pero la parte mala son los números que traje. La parte buena fue que realmente intenté convertir mi misión en algo muy cristiano. Es decir, yo nunca cumplí una norma en la misión, y lo sabía mi presidente de misión, nunca cumplí una norma. Yo me levantaba a la hora que me daba la gana, yo nunca leía las escrituras por la mañana, yo salía a la hora que me daba la gana, yo comía donde me daba la gana, yo me ponía el día de pide y que a mí me daba la gana, pero eran las dos de la mañana y las tres de la mañana, y yo estaba predicando en el barrio de las prostitutas en Barcelona. Yo estaba predicándole a chavales en barrios superchungos que estaban con la jeringuilla en su brazo. Cuando llevé a personas así a la iglesia, cuando llevé prostitutas a la iglesia, cuando llevé drogadictos a la iglesia, cuando llevé gente muy desestructurada, gente que realmente necesitaba en el hospital, eso que Jesucristo hablaba del hospital. Sí, sí, sí. Pues cuando me empecé a dar cuenta de lo que las cistas, tremendamente clasistas, elitistas, que son los mormones, empecé a ganarme el odio de todos los miembros, ¿cómo traía un drogadicto a la iglesia? Por favor. ¿Cómo traía una mujer que era prostituta a la iglesia? Hice bautismos en los que solamente estaba yo, mi compañero, dos o tres misioneros más, en la que ningún miembro quiso asistir, ni obispos ni presidentes destacan, porque consideraban que no se podía bautizar a un drogadicto o a una chica que era prostituta y que prometía dejar de serlo. Cuando me decían, ¿pero usted cree que realmente ese chico va a dejar de pincharse? Yo le decía, ¿y cuando a usted le hicieron la entrevista realmente pensaban que usted iba a volverse perfecto en el mismo momento? ¿La iglesia no es un hospital para que venga la gente enferma espiritualmente y pueda mejorar? Según su lógica, sí. Esto me lleva a tener también muchos enemigos entre los miembros. Pero todo lo que es enemistad, todo lo que es... Siempre pienso que cuando molestas a mucha gente o estás muy equivocado o lo estás haciendo muy bien. El contraste, yo tengo un vídeo que se llama Ángelo de Morio, que hablo de todo esto. El contraste es, ¿cómo el misionero que menos normas cumplió en la historia de la misión, creo que en todo el mundo, ¿cómo que el misionero que fue a discotecas, estuve con chicas, hice lo que me dio la gana, ¿cómo este misionero fue el misionero que más ha bautizado en España aún a día de hoy? El más sexy. ¿Bendición? ¿Ángel, hombre inspirado, revelación o Satanás? ¿Realmente valgo tanto como que Satanás haga un pacto conmigo para ganarme a mí y a la vez permitir que 500 personas, entren en la iglesia? No creo. No valgo tanto. Era la justificación de los mediocres. Los mediocres siempre se tienen que justificar. Terminé mi misión, pero 15 días antes, 15 días antes. Yo en los últimos siete meses que era ayudante, viajante del presidente, estaba yendo a cerrar fechas bautismales de gente que llevaban mucho tiempo enseñándole y nunca eran capaces de conseguir el compromiso. Era lo que me dediqué en los últimos meses. 15 días antes conocí a la madre de mis hijas. Ella ya era miembro. Me enamoré de ella. Eso fue como un mes y medio antes. Y encontré que ya no tenía sentido estar en la misión. Encontré que había algo que me preocupaba más en ese momento que era mi relación con ella. Yo le dije a ella 15 días antes, voy a dejar la misión. Ella me dijo, estás loco, si te quedan 15 días. Digo, ya, pero ¿para qué voy a estar aquí si realmente ya no lo siento, ni me gusta, ni nada? Me hice mi maleta un martes por la mañana. Me presenté a la oficina del presidente a las nueve y media. Dejé a mi compañero solo en el piso. El presidente me vio entrar por la puerta y me dijo, ¿dónde va? Y le digo, para casa. Y me dice, pero si le quedan 15 días. Y le digo, ya, pero no voy a hacerlos. Pero hombre, pero por favor, el de Ertemes, pero se lo... No, no, me voy. Me voy o por mis medios o me acoge usted el billete. Escoja. Pero no se da cuenta que no le voy a poder dar el diploma de honor y le dije, ¿sabe lo que puede hacer usted con el diploma de honor? Dárselo a cualquiera de los misioneros que no ha bautizado nada. Déselo a ellos. No, no, mi diploma de honor es a las personas que les he podido cambiar la vida. Que desde aquí ahora les pido perdón. Aunque estén dentro de la iglesia, les pido perdón. No, no le quedó más remedio que aceptarlo. Me di, intentó por todos los medios. Me dijo que incluso podía hacer lo que me daba la gana esos 15 días. Me dijo que si quería, me quitaba mi compañero. Podía vivir en la oficina con el presidente en la casa del presidente y no esté por tomar. Yo le dije que no, que era una decisión tomada y que si me conocía un poco de esos dos años sabía que no iba a cambiar mi opinión. Me dijo que bueno, vale, agarré, me cogí el metro, me fui a junta de la madre de mis hijas y le dije, ya está, ya no soy misionero. Entonces ella me dijo, ¿y ahora? Dije, pues, no soy misionero, así que me voy, voy a arreglar algunas cosas que tengo pendientes y después te vienes. Cuando llegué, era, mi rama se había convertido en luto. Habían pasado de la euforia, el gran misionero, tenían una pancarta dentro de la capilla en el tablón de anuncios con el número de mis bautismos, me mandaban paquetes, todos los miembros de todo, todos intentando convertirme en una especie de bandera de la rama y del distrito y de repente venía 15 días antes, no había terminado, mis padres me fueron a buscar al aeropuerto pero yo les notaba que volvía a ser como antes de que había decidido salir a la misión y nada, fui a la capilla el siguiente domingo, no me dejaron ni decir mi testimonio ni nada porque claro, venía mal, tuve una reunión con el obispo, con el presidente de rama y con el presidente del distrito, enseguida intentaron hacerme un juicio de esos, no me acuerdo ahora el nombre. Una juicción, un tribunal de amor. Un tribunal, yo ahí me la jugué muy fuerte como juegos siempre, les dije que, para adelante, me dijeron que el domingo siguiente, este domingo me moví mucho, esta semana me moví mucho, llamé al que era el presidente de la misión, de la misión que correspondía, que era en Madrid, pero que correspondía a la zona donde yo vivo, me reuní con él el miércoles, le dije que era un misionero retornado, que había bautizado tanta gente, lo que me había encontrado en mi rama y él fue una de esas personas que a veces te aparecen que te hacen como sentirte que no está todo perdido incluso dentro de la iglesia mormón. Él me dijo que estaba harto, que le quedaba un mes para irse y que estaba harto de los líderes de la iglesia en España, que nunca había visto gente tan sumamente fanática, que nunca había visto gente tan sumamente con aire de superioridad. ¿De dónde era, perdón? De norteamericano, pero no era de Utah, no era de Utah. Me acordaré siempre, era de la zona de Arasca y él me dijo que, y él me dijo que, y había vivido muchos años en México, en la colonia mormona en México, muchos años. Y él me dijo que, y toda su recomendación, una recomendación del templo, la puso encima de la mesa y me la firmó. Y me dijo, el domingo, cuando vengan a hacerle lo que quieran hacerle, plante usted la recomendación del templo en la mesa, dígale al presidente del distrito que la firme y al presidente de la rama que la firme. Y si alguno cree que esa firma mía no debe estar ahí, que me llamen por teléfono. Fui el domingo a la capilla. No vela. Sí. Total. Fui el domingo a la capilla e iba inmaculado, de las pocas veces que he ido inmaculado a la capilla. Iba inmaculado, totalmente inmaculado y la reunión no empezaba. Yo estaba sentado para la reunión sacramental, no empezaba ni para atrás, faltaban los líderes, todos estaban esperando a que yo bajara. En un momento dado subió uno de los consejeros y me dijo, le están esperando abajo. Digo, qué prisas para echarme. No podéis esperar a que termine la reunión que está toda esta gente aquí esperando. No, es que han venido y se tienen que ir desde Santiago, desde Poruña. Digo, bueno, pues nada abajo. Bajé, era como, primero el salón era muy pequeñito, la oficina era un cuartito, vamos, y estaban todos sentados contra la pared. Pretendían que yo me pusiera en medio porque la mesa, porque allí hacían una especie de primaria, la habían arrinconado contra la pared, la mesa, y estaban todos sentados contra la pared y me habían puesto una silla en el medio. Entonces me dijeron si me sentaba, yo dije, perdón, me salté encima de la mesa y me senté encima de la mesa, más alto que todos ellos. Y dije, sí, a ver, ¿qué pasa? Bueno, porque consideramos que pa plan, pla plan, pla plan, les dejé hablar cinco minutos. A los cinco minutos dije, presidente del distrito, dije el nombre, no lo voy a decir por referencia, habla, aunque bien se merece, bien se merece que diga el nombre, porque el pobrecillo, era bastante corto. Le dije, bueno, ya me aburrí de tanta palabrería. Quité la recomendación del templo, di fuerte en la mesa con ella y le dije, presidente del distrito, firme la, está firmada por el presidente de misión y dijo que si no la firmaba, que le llamara por teléfono si dudaba de su poder. Presidente Rama, firme la. Los dos, bueno, esto no era así, no debías haber hecho esto, ha saltado por encima de nuestro poder, dije, ni poder ni hostia, firmarla que me tengo que ir al templo. Firmaron la recomendación los dos y entonces dije, por cierto, quiero dar mi testimonio de bienvenida de la misión, aunque sean dos semanas después. Me dejaron subir a dar el testimonio, lo di. Mi testimonio echó fuego, fuego, tanto fuego echó que no me paraban de tirar de los pantalones los que estaban sentados detrás mía. Dije todas las cosas que quería decir y dije que en ese momento la iglesia ya no tenía ningún valor para mí, que había visto la miseria humana dentro de la iglesia, que había visto a personas que se creen santos en la palabra más literal, santos, personas libres de pecados, personas buenas e inmaculadas, Real Academia de la Lengua Española y ellos están muy lejos de ser eso. Vi personas que están obsesionadas con llegar a ser dioses interplanetarios de planetas maravillosos con miles de mujeres a las que estarán fecundando constantemente. También vi montones de mujeres que se someten a ser, como decimos en mi life, conejas eternas. Estarán pariendo eternamente. Es a lo máximo que aspiran las mujeres mormonas. Ay, perdón. Y hacer un buen sustento de sus grandes maridos líderes. Y dije que se había acabado. ¿Qué pasa? Que el adoctrinamiento lo llevaba adentro y las cadenas las llevaba adentro. Entonces, hubo momentos que medio volví, me fui. Tuvo una recaída como hace 10 años, 8 o 10 años. Volví, cometí el error de... Fue cuando volví aquí porque yo soy de Vigo, me vine a vivir aquí. La rama aquí es muy pequeña. Cometí el error de bautizar más personas, cometí el error de bautizar a mi hija pequeña. Y nada, duré poco, duré un mes y medio. Enseguida me vino la luz, gracias a Dios, y al Dios mormón, le doy gracias. Y ahí ya decidí irme rotundamente. Me puse en manos de un psiquiatra porque quería romper esa losa, ese adoctrinamiento. Se lo recomiendo a todo el mundo, lo dije ayer en mi live. Por cierto, tengo que hablar desde mi segundo live porque los mormones me atacan todos los días, me denuncian todos los días, todos mis vídeos, todos mis lives, me acaban castigando, ya es mi segundo castigo y siempre es porque digo la verdad, que es algo que me tiene muy irritado con TikTok. Ayer comentaba algo muy duro. Claral. Sí. Que ayer comentaba que hay Twitch, hay Twitter, hay todo. Estamos hablando que Baldo tiene un canal súper grande, numeroso y con muchos seguidores en TikTok. Estamos hablando de TikTok. Obvio, obvio, en TikTok. Sí. No, es que para ti es, pero quiero aclararlo porque yo no te conocía y me digo, ¿qué? ¿Dónde estabas? Pero entraba TikTok y claro, ahí he visto. Vale, vale. No, no, voy a empezar ahora en YouTube también, lo tengo medio organizado. Muy bien. Y bueno, pues me puse en manos de un especialista, de un gran psiquiatra y un gran psicólogo. Me ayudaron, me ayudaron mucho. Un día me dijo qué es lo que más me gustaría hacer para quitarme esa angustia que tenía dentro de todas las personas a las que había engañado. Porque, señoras y señores, yo he engañado a mucha gente para llevarla a la iglesia, tanto como misionero como como miembro. Señoras y señores de todos los que me oigáis, no hay espíritu ni osios. El espíritu lo conseguí crear cada vez que a mí me dio la gana. Conseguí que el espíritu estuviera en la habitación de cada persona que iba a bautizar porque yo promovía que estuviera, me inventaba que estuviera y hacía con la persona que tenía delante, lo llevaba a mi terreno. Dice que un padre de familia que lo vi que estaba tomando vino, sintiera el espíritu, se pusiera a llorar y se pusiera de pie a decir que se quería bautizar y bauticé a toda su familia. Conseguí que personas que no tenían absolutamente nada, convencerlas de que tenían que ir a la iglesia, tenían que pagar su diezmo que iban a recibir multiplicado por 20 lo que pagaran y iban a salir de aquella miseria. Y cuando después de un mes venían y me decían llevamos pagando el diezmo, no tenemos nada aparte de ese dinero, yo les miraba y les decía ¿cómo usted cada día? Me miraba y me decía a eso sí una vez al día y le digo pues ya está, eso es una bendición de Dios. He llegado a la manipulación máxima y extrema como misionero y como miembro trayendo personas. Muchas personas las he podido recuperar, muchas me quedan, pero sigo y aprovecho la oportunidad que me das desde un canal diferente para volver a pedirles perdón y decirles que nunca lo hice con maldad, lo hice porque estaba en un adoctrinamiento muy bestia donde el éxito y mi camino hacia ser un dios se estaba valorando por las personas que traía, por las personas, las almas que traía y bueno, el psiquiatra me dijo que planteara algo que me ayudara a superar eso y pensé que si había hecho A tenía que hacer B, si había hecho positivo tenía que hacer negativo y ahí empecé con mi primer vídeo, con mi segundo vídeo, con mi tercer vídeo. No quería hacer directos, me había propuesto empezar mi primer directo en el momento que llegara a los 10.000 seguidores, el día que llegué a los 10.000 seguidores hice mi primer live, hago todos los días live a las 10 de la noche de España, todos los días, cada día con un tema distinto, he visto a esos santos, a esas personas de amor de Cristo tan increíbles, tan bellas y que van camino de ser Dios quitándose la careta, tengo amenazas de muerte cada día, tengo amenazas de muerte cada día por personas que luego entro en su TikTok y los veo en su capilla con sus familias en cantidad de fotos, tengo un señor que me persigue y dice que ha comprado una pala con mi nombre para que yo cabe mi propia tumba el día que él me vea, he denunciado a gente, recibo insultos todos los días, viejo, apóstata, perón, me dicen que aún ayer hay unas cosas sí que son denunciables, ¿no? por lo de viejo y lo de apóstata es un... Sí, bueno, esto no me importa. Es un piropo. Sí, pero que me lo digan, pero claro, que te lo digan ustedes de luz, que a mí en la calle cualquier persona normal del mundo me dice viejo, te río, pero que un ángel, un ser de luz, que entra en el templo y que lleva calzoncillos largos te llame viejo, cuando tiene a un profeta con 99 años, a ver, que se lo hagan mirar. Pues sí, los insultos son a la orden del día. Entra gente en mi canal a lo bestia, entran mormones a lo bestia y ellos piensan que, como dije ayer, ellos piensan que me voy a callar o no sé qué. Toda la gente de mi canal ayer, toda, se pasó para la segunda cuenta hasta el día que tengo el castigo, que es el 1 de enero, toda la gente me ofreció su cuenta y todos me dijeron, todos los días, el día que se carguen alguna cuenta tuya, abro a las 10, me pongo en mute y es tu canal, puedes utilizarlo si nos bloquean cada uno de ellos. Tuve 30 personas ayer que me ofrecieron su canal para que nadie me calle. No me van a callar, voy a seguir, voy a seguir denunciando cada cosa que ellos hacen porque ese es el único propósito que tengo ahora, aparte de ser feliz, cosa que les jode mucho, pero quiero ser feliz. Quiero tomarme una cerveza cuando me dé la gana, fresquita, estrella Galicia, si puede ser, y lo siento, que no me pagan. Quiero tomarme un café cuando me dé la gana. Una queimada. Quiero estar delgado, lo siento, por los miembros de la iglesia porque ya fui un miembro de la iglesia muy gordo que me hinchaban las fiestas a tomar azúcar, que se ve que esto no entra dentro de la palabra de esta viduría. Me he quitado 50 kilos de encima. Guau. Sí. Quiero recompensar mi autoestima. Quiero andar por la vida haciendo bien, si puedo, sin pensar que me estoy ganando ningún cielo, hacer bien porque considero que la gente puede hacer bien sin nadie que te obligue a hacerlo. Y mi última reunión en Santiago fue una de testimonios. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Perdón. ¿De cómo? ¿De hace cuánto tiempo estamos hablando? Ocho años. Ocho años. Ella salió y dio un testimonio en el que decía a estos jóvenes de ahora que les preocupan los animales, que quieren que los animales, que no quieren que comamos animales, que los animales nos los puso Dios para no sé qué. Empezaba a decir una serie de tonterías. Yo ya pensaba irme. Puede salir la señora y yo ya estaba tocando el púlpito porque no les gustaba nada que yo testificara. Si todos temblando es porque te va a subir. Entonces yo en este momento le dije a la señora señora usted puede ser mormona pero es muy ignorante. Y le dije que conste que no se lo digo como insulto, se lo digo como calificación de lo que acaba de hacer. José Smith, señora, dijo en Doctrinas y Convenios que los animales no están para comerlos los hombres solo en caso de hambruna. Que yo sepa señora usted no se la ve que pase mucha hambruna. Se la ve a usted bien alimentada. Si usted quiere seguir a su profeta todo el mundo lo puede buscar. Eso está en Doctrinas y Convenios. No, los animales no están para comerse. Solo y exclusivamente en caso de hambruna. Palabras del profeta José Smith. Después empecé a decirle al presidente que tenía detrás le dije usted es un granjero, cuida vacas. ¿Usted cree que ser presidente de una rama es lo mismo que hace cada día durante la semana cuidar vacas? Y aquí no hay vacas, aquí hay personas. Yo entiendo que el que le dio a usted el cargo tenía la revelación en el mismo sitio que la tienen todos. Empecé a decir que la iglesia estaba muy alejada de la verdad. Que la iglesia había renunciado a todo lo antiguo. A toda la esencia de la propia iglesia. La iglesia está escondiendo a José Smith. La iglesia está escondiendo a Brigamián. La iglesia está escondiendo sus doctrinas más sagradas. La iglesia está escondiendo su racismo que es parte de la esencia pura de la iglesia. Es parte de su Dios. El Dios te castiga con el color. La iglesia está perdiendo la dignidad propia de su propia iglesia para vender más. Para atraer más personas que paguen su tiempo. La iglesia ha perdido literalmente su camino. Renuncia de todo por el que dirán y he tenido la satisfacción personal de ver al profeta presidente a este hombre que se le aparece Dios por la noche y que le dice a su mujer cariño sal de la cama que viene el espíritu de Dios a hablar conmigo. Hay una entrevista en una televisión americana en la que la mujer lo cuenta. Cuenta como le dice que salga de la cama ¿eh? Tiene una libreta amarilla me parece ¿no? Sí. Sal de la cama que viene a hablar conmigo. Y ese fue el día que le dijo cuidado la gran revelación de este profeta este profeta no nos ha avisado de lo que iba a pasar en Israel ni del COVID ni de lo de Ucrania este profeta ha tenido una gran revelación y es que creo que le ha dicho Dios que la iglesia se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es impresionante. Descubrió la pólvora sí impresionante madre mía sí tuvo que bajar Dios para decirle el nombre de la iglesia. Es tan patético tan patético que de patético que es dices si este hombre es el representante de Dios en la tierra mi madre mi madre querida y confesados sí, sí, sí y la iglesia le importa todo poco la iglesia incluso ahora ha vendido una de sus partes más importantes que es lo de la homosexualidad señores y señores la iglesia es un lobo la iglesia es homófoba 100% la iglesia está vendiendo lo de que los homosexuales pueden ir a la iglesia solamente porque hay muchos homosexuales y pagan diezmos pero aún así les dicen que pueden ir a la iglesia pero no pueden demostrar su amor cosa que no sé voy a abstenerme de decir lo que pienso no quiero que te cierren tu canal también y bueno de todas maneras yo te voy a dar la clave de algo que para mí es muy importante que lo digo muchas veces ese aire de importancia sublime que se dan los miembros de la iglesia las autoridades generales las conferencias de la juventud el coro del tabernáculo cuatro o cinco películas que subvencionan etcétera este aire de santificio de camino de dios etcétera es estadísticamente tan relevante yo se lo digo constantemente en un mundo en el cual vivimos miles y miles y miles de millones de personas ellos son sobre el papel 16-17 millones de personas sobre el papel activo no sé si llegarán a los 7 millones no llegan al 1% ni al 0,050% de la población mundial y como les digo cada día cada día en mi live curaros con la humildad de que no sois nada no representáis nada sois un microbio solo se os conoce por vuestras cosas malas y solamente solamente os queréis quitar el nombre porque queréis intentar vender más vuestra religión queréis dejar la palabra mormón que irá con vosotros por los siglos de los siglos sois mormones os guste o no os guste y no pintáis nada ni sois importantes y si vuestro profeta el profeta de dios cosa que me llama la atención si el profeta de dios es el profeta del 0,050% ya les gustaría de la humanidad vaya profeta de miedo perdona quien tenemos y dios puesto en la tierra para esto no gustándome nada me quedo con el papa oye por lo menos lo conoce más gente por lo menos aunque solo usted ha visto y mi satisfacción más grande puede ver al profeta ser recibido por el papa cruzando la esplanada como un tío más normal y corriente que es lo que es obvio dándole la mano al papa que solo le faltó hacerse una reverencia y ponerse de rodillas y ver la cara del papa en este momento diciendo quien coño es este tío esto es buenísimo esto pone a los mormones en su sitio estos sois y este es vuestro profeta y esos son los números los que hablan por si solos son los números que ellos andan tan obsesionados con los números los números de la membresía católica bautizada miembro de la iglesia católica es que no sé si cuánto multiplican vamos si quintuplican es que vamos pierdes totalmente la cuenta pero mira baldo yo volviendo a ti en esta historia así cronológica de tu paso por la iglesia me da curiosidad saber cuando pierdes tu testimonio porque tú tenías un testimonio de las creencias mormonas y otra de las prácticas sociales lo que cuentas que bueno decides irte de la misión y todo volviendo a ese punto cuando es que piensas a enterarte de cosas y a dejar de creer porque tú o dejaste de practicar antes de creer no me queda muy claro para conocerte mejor vale yo no he creído nunca yo he asimilado las creencias de mi madre mi testimonio era el de mi madre y cuando yo testificaba que ya salía con dos añitos en los brazos de ella y ella me decía en el oído di que di que di que yo no he tenido nunca testimonio de la iglesia nunca yo decía que la iglesia era verdadera igual que digo que soy del fútbol club arceló igual porque era algo que nacía ahí dentro yo nunca vi nada espectacular ni nada especial ni siquiera estando en la misión ahí en la misión fue donde comprobé que lo del espíritu era una mentira y un cuento que yo podía manipular cuando empecé a ver la porquería que arrastraba la iglesia las mentiras las inversiones en empresas de armamento etcétera etcétera fue cuando ahora ocho años que ya he ya me he fortalecido anímicamente y me he quitado las cadenas que eran más sentimentales que espirituales tenía unas cadenas más familiares el miedo a pensar que por mi culpa mi familia no iba a ser eterna que por mi culpa estaba tirando por el suelo la lucha de tantos años de mi madre que por mi culpa eso era lo que más lo que más arrastraba la iglesia como como verdad como ese sentimiento como no sé qué nunca nunca lo he sentido yo nunca he tenido ninguna contestación de nada nunca nunca he sentido nada espiritual obtuviste tu testimonio como dicen orando ni con estas cosas no 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 antes es la primera vez que escucho una historia así es más es más yo ayudaba a que las personas tuvieran su testimonio manipulándolo una y otra vez esta noche voy a poner hasta la voz esta noche hermano leerás dos o tres versículos del libro de mormón te pondrás de rodillas a los pies de la cama con tus rodillas desnudas si puede ser y orarás a Dios y le preguntarás a Dios si lo que acabas de leer es verdad que es verdad hermano es verdad pero se lo preguntarás a Dios en este momento sentirás sueño en este momento tendrás ganas de levantarte de estar de rodillas en este momento ayer hablaba de eso en mi life sentirás gozo en tu pecho en este momento sentirás calor en tu pecho sentirás alegría lo sentirás todas las personas después de orar iban hiper influenciadas por la forma en la que yo les hablaba todos tenían ganas de levantarse todos tenían sueño todos tenían calor en el pecho y yo les llamaba automáticamente al día siguiente por la mañana a las nueve de la mañana ¿oró usted? sí ¿verdad que sintió el espíritu? claro, claro pues este domingo lo bautí es decir las respuestas se promueven no hay respuestas en cuanto hay tanto nadie te respondió ¿no tendría Dios cosas suficientemente importantes de existir que hacer como para preocuparse de si Manolito Pérez de un pueblo quiere o no quiere entrar en la iglesia? ¿de verdad sois tan egocéntricos que pensar que de haber un Dios estaría preocupado de que una persona entre o no entre en los mormones o de que la fábula del libro de mormón sea o no sea verdad? nunca he tenido nunca he tenido un testimonio de la iglesia nunca he tenido un testimonio prestado he vivido una vida prestada y adoctrinada decía lo que tenía que decir hacía lo que esperaban que hiciera fui al seminario memoricé el libro de mormón creo que me sé el libro de mormón en un 70% de memoria estudié la biblia estudié las demás religiones todo lo hice para para hacer lo que esperaban que fuera en la recomendación del templo ayer en un modo protesta por lo de la cuenta dije que iba a contar un secreto y me gustó mucho porque una miembro ex miembro de Susana Ortiz de Chile que la adoro dijo que ella se había limpiado como obrera del templo lo que yo conté ayer yo en mi bendición patriarcal mi bendición patriarcal echa fuego fuego la mía créeme mi bendición patriarcal dice que soy un ser especial que resucita en la mañana que seré general de los ejércitos que lucharán contra Satanás que estaré siempre entre los escogidos de Cristo en el milenio yo mi nombre celestial es Moisés mi nombre celestial es Moisés igual que todas las personas que fueron el mismo día que yo sois todos Moisés lo siento pero lo sé en la bendición patriarcal de mi madre que se la dieron primero que a mí la misma persona le ponía lo mismo que iba a tener un hijo que iba a ser un líder de la iglesia un gran líder de la iglesia que iba a estar en la primera resurrección que irían las fuentes en la cabeza de los ejércitos y que sería un general cuando llegué al templo y recibí mis investiduras todo fue como muy novela hubo dos partes una que según el tiempo la segunda te la cuento y si no te cuento está muy rápido fui a la recomendación fui a Londres en Londres entré en el templo junto con todos los misioneros que íbamos a tomar las investiduras llegó el momento de las investiduras y estábamos en el salón celestial en aquel momento la iglesia había construido una universidad de BYU en Israel universidad que está construida y allí está no hay nadie está totalmente desértica y realmente lo que estaban construyendo era un templo cubierto para que se cumpliera la promesa de José Smith te mandaré artículos de esto que son muy buenos los pillaron enseguida lo de Israel que de tontos no tienen un pelo y empezaron a ver manifestaciones en aquel momento incluso grupos integristas israelíes empezaron a amenazar a la iglesia con que quitara aquello de allí estando yo en el templo aquel día llegó el ejército inglés rodeó el templo porque había una amenaza en el templo de bomba sacaron a todos los que estaban dentro del templo y cuando yo me iba a ir el presidente del templo me agarró y me dijo que yo no me fui me quedé dentro del templo me llevó me dijo que me iba a llevar a una habitación en la que las personas normales no podían entrar que he dado las cosas que se me habían prometido en mi recomendación patriarcal que era de mi madre que había estado hablando con mi presidente de misión de donde yo venía no donde yo iba de donde estaba me llevaron a un salón donde me mostraron el pectoral que llevaría me mostraron la espada allí está y me hicieron algo que haga lo que haga y os seré salvo fastidiaros cuando estaba contando eso esta chica dijo yo era obrera del templo tuve que entrar en esa habitación varias veces para limpiarla porque hombre era mujer siempre me pregunté que hacía aquel pectoral allí ahí no entra cualquiera con lo cual creo que de ahí es el ataque tan bestia que recibo por parte de la iglesia claro es que les desmontas todo es que se cae todo el castillo así como increíble sí sí todo esto estaba orquestado ni soy especial ni voy a ser general soy un matado que se toma su cerveza pero todo estaba orquestado todo estaba perfectamente planificado una carta de mi obispo este pone esto su bendición patriarcal tiene derecho a su segunda unción etcétera todo era como muy cuento todo era muy muy bonito muy motivado lo que hacen con todos te llevan al templo vas a ser un ser especial pum un dios pum 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 siempre rodeó a mi familia esa aurora ese halo de divinidad siempre 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 lo que le pasaba a mi familia era como buf los testimonios se hablaba cantidad se nos apareció uno de los nefitas errantes o la mañita serrantes ya no me acuerdo mortales se nos apareció en suiza se nos apareció en suiza no sabíamos bien quién era convertimos a un buen hombre en suiza a las 11 de la noche y que ni dios anda por suiza hasta ahora nosotros llegamos allí la primera vez que fuimos al templo no llevábamos la dirección del templo solo llevábamos una foto del manual del sacerdocio y esperábamos verlo iluminado con lo cual dábamos vueltas por Berna con el coche como no veíamos el templo y estábamos agotados yo y mi madre salimos mi padre se quedó a dormir y vimos de repente a un señor mayor que mi madre empezó a mostrarle la foto el señor le decía ah temple temple mormon temple sacó su mapa de viaje que todo el mundo anda con él en barcelona todo el mundo anda con él en madrid de donde te lleva el metro tal la línea tal y explicó cómo llegar en el mapa y dónde estaba el templo este mapa resulta que nos lo dio un inmortal resulta que llamó a mi madre por su nombre resulta que me hizo así en la cabeza diciendo que era un ser especial hablaba perfectamente castellano y mientras nosotros fuimos al coche y volvimos al sitio nada que eran tres minutos el ser desapareció y esto ha aumentado hasta el punto de que aquel pobre suizo que no tenía ni idea de castellano y que llevaba un mapa triste mapa de transporte público era uno de los eternos que anda por el mundo ayudando a la gente especial eso ha rodeado a mi familia separarte de eso es muy difícil entiéndelo mucha gente me dice pero con este carácter con esta forma de buscar constantemente de informarte como pudiste pues si señores pude por el adoctrinamiento ni por la verdad ni por testimonio por el adoctrinamiento que sufrí desde niño por la mezcla de familia y religión mi familia era mi religión y mi religión era mi familia romper con mi religión era romper con mi familia romper con mi familia era romper con mi religión por eso desde que rompí de verdad no tengo ningún tipo de relación ni se le espera con nadie de mi familia todo lo contrario echan peces sobre mí peces eso te iba a decir tu madre vive sí, claro obrera del templo están más que en el templo metido dentro ella y mi padre que el profeta y Dios hablando juntos en el salón están constantemente en el templo obreros del templo obispo presidente un montón de veces presidenta de la sociedad de socorro del distrito de la estaca patatín patatán familia potente sí, sí, sí sí hermana de la primaria yo era una mindundi en mi rama vamos y claro siempre están esas familias o sea que tú eres de una de esas familias de las madras desde tu rama y bueno de la misión y claro la iglesia existe en la ciudad de Vigo porque estaba mi familia si no estuviera cerrado durante muchos años solo porque estaba mi familia sí, te creo vamos te creo sí tremendo no sabía que habías llegado a romper con tu familia es muy triste sí, sí yo sabía que iba a ocurrir las dos costas no acumulgaban casi de esperarse conociéndolos a ellos y conociendo lo que tú cuentas mira ¿quieres oír algo muy triste? muy duro yo nunca voy a poner en duda que mi madre me quiere pero yo sé que quiere más a la iglesia sí es una escala distinta sí ella escoge a la iglesia sí, lamentablemente es así lo hizo siempre los nietos de mis hermanas eran nietos mis hijas eran personas que había que ver de vez en cuando rebeldes una bisexual la otra feminista psicóloga con un máster en género en violencia nada mira último cuento que te hago muy corto yo llegué todo orgulloso porque mi hija mayor había quitado en el instituto bueno en el curso medio antes de ir a la universidad matrícula de honor matrícula de honor 10, 10, 10, 10, 10, 10 todas las noches yo llegué a la casa de los abuelos de ella con la matrícula de honor lo habían conseguido en la historia de este instituto cuatro personas y es uno de los institutos más viejos con más renombre aunque sea público debido llegué con el papel y le dije mirad esta es vuestra nieta matrícula de honor por haberlo hecho el primer año de universidad se lo paga todo el estado mirad que nieta tenéis contestación agárrate no te vayas a caer uy es que tengo unos nietos para los que sentirme muy orgulloso no voy a decir el nombre voy a cambiar el nombre Pedrito ¿sabes que ahora canta en el coro de la iglesia? en el coro de las ramas señores no a ver si vais a pensar que de vivo ayú no digo en el coro de Tarnaclo no 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 cuando yo mostré la matrícula de honor de mi hija me contestaron ay que bien tengo muy orgulloso sabes que Pedrito es ahora canta en el coro de la rama entonces no pongo en duda que mi madre me quiere no y pasa mucho en Utah también con los hijos homosexuales de estas familias como la tuya que son desterrados e incluso echados así de adolescentes y tienen que dormir en la calle o sea tremendo pues es más o menos un equivalente a eso pero aquí terrible hasta dónde puede llegar el fanatismo y todo eso pero mira no sabes lo que me alegra verte tan bien tan pletórico y difundiendo tu experiencia que es muy valiosa no sé si esto es va por edades eso algo así yo mira me metí en Tik Tok de mera casualidad para no quedar desfasada de la realidad y descubrí sí que había un mundo y todo pero aún así te animo a que abras o continúes con tu canal de YouTube digo por expandir expandir eso expandir más tu experiencia y que a la gente le va a encantar verte por ahí también y puedes usar los mismos vídeos bueno esto ya es mi sugerencia personal pero es que pienso que merece mucho la pena merece mucho la pena conocer personas como tú y tu historia en la iglesia así que nada me ha encantado me ha encantado Moisés Baldo sí ahora me he bautizado con varios nombres me llaman crónicas muchos me llaman crónicas me llaman Moisés la gran mayoría y eso ya me va prefiero mi nombre celestial más categoría sí está está también bueno pero bueno para el que no tenga TikTok esperemos verte por YouTube también el que tenga una cuenta en TikTok no olvide suscribirse o visitar el canal crónicas Moisés ¿no? no el canal se llama crónicas antimormonas crónicas antimormonas y el otro crónicas antimormonas dos dos vale crónicas antimormonas y crónicas antimormonas dos una joya de verdad o sea lo pasas bien tomas conciencia de muchas realidades muy dolorosas de esas y a la par también te diviertes muchísimo porque entra mucha gente a participar yo he entrado alguna vez a participar también me lo paso genial porque es vamos un intercambio de conocimientos de experiencias muy muy enriquecedor así que nada los que tengan TikTok visitar eso crónicas antimormonas crónicas antimormonas dos vale Baldo es que lo has dicho todo casi has respondido a las preguntas que te pensaba hacer y bueno me ha encantado porque es admirable tu forma de transmitir tu fluidez y tu forma de comunicarte y bueno es de agradecer que yo todavía trazabilio mucho con estas cosas pero la intención está aquí para cuando quieras pues si gustas también colaborar con alguna con algún estudio de algo que tenga que ver con las creencias o que puedas aportar algo de la misión que es tu campo ¿no? en el que tanto éxito has tenido pues estaría súper bienvenido que nos ayudaras y esperaría contar contigo muy bien cuando quieras vale bueno pues a todos muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí que ha estado vamos emocionante de principio a fin y ya nos vemos la próxima vez con más contenido y más experiencia venga encantada chao 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 Gracias por ver el video